Comunicado de los funcionarios del gobierno de Iván Duque a raíz de los señalamientos del presidente Gustavo Petro realizados en la ciudad de Cali el día 10 de mayo de 2024. Los funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque, ministros, consejeros, embajadores y otros, rechazamos con la mayor vehemencia los agravios del señor Gustavo Petro frente al presidente Duque y su gobierno. Como ejecutivo enfrentamos dos protestas sociales donde hubo una enorme dosis de violencia e ilegalidad por parte de sectores violentos y criminales que infiltraron las protestas y quemaron buses, estaciones de policía, impidieron la movilidad de cientos de miles de colombianos, incendiaron negocios, propiedad privada y sembraron terror en el país. Como gobierno, dialogamos con quienes marchaban y protestaban pacíficamente. Alcanzamos acuerdos y pudimos llegar a puntos comunes de entendimiento. En diferentes ocasiones el uso legítimo y constitucional de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano fue una necesidad, como una medida de protección a la ciudadanía que fue vulnerada e intimidada en medio de las protestas. Era nuestro deber legal como gobierno, con la instrucción siempre de respeto a los derechos humanos. Es recuchable desde cualquier ángulo que se le mire la acusación que hace Petro contra Duque, nuestro gobierno y las propias Fuerzas Armadas que él debe liderar. Preguntamos, ¿quién es el que negocia con terroristas, otorga beneficios sin que haya gestos reales de paz y persiste en unos diálogos de una supuesta paz total con ilegales que asesinan, secuestran y extorsionan a diario? Invitamos a la comunidad internacional a fijarse en la vulneración al orden constitucional que Petro está anunciando con su proyecto de constituyente. Lamentamos que quien debería gobernar efectivamente a Colombia y resolver los problemas que juró atender cuando tomó posesión, dedique cada día a sembrar odio, esparcir división y usar un lenguaje cargado de violencia y mentiras. Nada se construye así. Que termine la tragedia el 7 de agosto de 2026, pero que empiece ya el sano debate democrático sin detenernos en más locuras para captar atención. Bogotá, 11 de mayo de 2024.